¡Suscríbete al canal! ...se ve amenazada ante la llegada de un grupo de supervivientes humanos. Alcanzan una frágil paz, ya que ambos bandos se ponen al borde de una guerra que determina quién va a surgir como especie dominante en la Tierra. Va en grupos sin ejido, Punta Carreta y Señaliz Rivera, Movie, Montevideo, Portones, Punta Carreta y Nuevo Centro, Live Cinemas, Punta Carreta, Costurban y Punta Shopping, Grand Prix y Starlight Cinema Colonia, versiones 3D, subtitulada y doblada al español. Empezamos con la primera película de esta semana que es el Planeta de los Simios 2, que es la forma en que yo las identifico, siempre me confundo con esto de los subtítulos, que es la segunda parte de esta nueva generación de películas, creo que con todas las que salieron desde los 60 y también la serie de televisión, creo que vamos por el Planeta de los Simios 10 o 11, pero más allá de este dato anecdótico, esta para mí termina siendo la primer película nominable al Oscar del año. ¿A vos qué te pareció? La estaba esperando, me parece que la ciencia ficción ha ganado mucho terreno en los últimos años y estas películas que si bien todo el mundo piensa que es el típico cine palomitero, bien de entretenimiento, acciones, me encanta, me sorprende y sí, perfectamente puede estar nominada en muchas categorías. Sí, una de las cosas que más me sorprendió es que una de las categorías que puede estar nominada es mejor película de lengua extranjera, porque en realidad esta es una película más de los monocons, por supuesto que lo digo, por supuesto, las películas de lengua extranjera tienen que cubrir ciertos requerimientos, entre ellos representar a un país que no sea Estados Unidos y esta es una película de estudio, así que es prácticamente imposible que la hagan calificar como tal, pero definitivamente en mi opinión podría estar nominada a los Oscars, porque es una película que me sorprendió y es porque esperaba un montón de ella. Yo cuando fui a ver la anterior, la verdad que no entendía cómo es que siquiera se habían animado a hacer algo al respecto, después de que esta serie se había muerto por años, sobre todo después de malas experiencias, hasta los malos resultados que tuvo el remake, que trató de hacer Tim Burton a principios del 2000, si no me equivoco, pero la verdad es que la anterior me encantó y esto también, o sea, en un primer momento no sabía qué esperar, como sabemos cuando tenemos una muy buena película, por lo general la secuela termina siendo al menos inferior, y esto la verdad que está muy, pero muy buena, y como digo, lo que más me sorprendió es que esta es una historia de los monos, no de los humanos, el anterior creo que también era más la historia de este mono principal, César o César, porque James Franco parecía que estaba ahí de adorno y como que ni quería estar en esta película, ni hablar de Frida Pinto, que a mí es una minita que me encanta, pero acá la verdad que no tenía absolutamente nada que hacer, y en esta segunda parte, casi que todos los humanos están de adornos al punto de que Gary Oldman, que es uno de los que más se están promoviendo en la película, creo que ni siquiera tiene un personaje terciario, porque 90, no voy a decir 90% de la película, pero al menos 75% de la película son solamente cosas de los monos, y su mundo y la interacción que llegan a, que los humanos llegan a tener con ellos, y la verdad que, digo, hasta la, en realidad la única cara reconocible de este reparto es este, Gary Oldman, y lo más gracioso de esto, vos te creaste lo que le acaba de pasar con la entrevista que dio en Playboy? No, 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 contame. Bueno, para vos y para que todos los que no lo saben, esto es una cosa que salió en la prensa, pero en realidad no fue tan publicitado como debería, pero justo unos días antes de salir la película, le hicieron una nota en la revista Playboy, digo, para los que no lo conocen, la revista Playboy, por más que tienen mujeres desnudas, también hacen muy buenas entrevistas, yo siempre las leía, esta específicamente no la leía entera, pero escuché todas sus repercusiones, porque él decía de que le molestaba a la gente que era muy políticamente correcta, y que ahora estaba de moda de que todo el mundo pidiera disculpas por todo lo que decía, sobre todo la gente que se manda indiscreciones de alcoba, tipo Arnold Schwarzenegger, o los que hacen algún comentario racista, como Mel Gibson, entre otros, y más como él decía, bueno, estos comentarios racistas que hacía, no hay que pedir perdón, porque quién no los ha dicho, según él, y después también empezó a hablar mal de Philip Seymour Hoffman, sobre todo de la forma que murió y los motivos que él entendía que tenía para que le hubieran pasado esto, y por supuesto, apenas lo criticaron, lo primero que hizo fue disculparse, paradójicamente, en realidad, el punto de esta entrevista era que no le gustaba a la gente que criticaba, que pedía disculpas, y acá, o sea, me imagino que en gran parte, como parte de la desesperación que tenía el estudio, que seguramente tenía unas 50 entrevistas pacteadas para promover la película, ser la única persona de renombre en esta película, y justo tenía este problema de por medio, y de todas formas, si ustedes buscan esta información en internet, van a ver que hay varios videos en donde muchísima gente le hizo la cruz, ya hay varias gente declarada que de la misma forma que no ven películas de Mel Gibson, no van a ver películas de él, y estoy seguro que también, de la misma forma que le pasó a Mel Gibson, acabó en alguna lista negra, pero volviendo a la película, creo que, como decía antes, esta película de los monos, es tan así, que, no sé qué porcentaje, pero gran porcentaje de la película, tal vez la mitad es subtitulada, todos hablan estas señales, de sordomudos, que no sé si son de sordomudos, si un sordomudo la puede entender, pero, o sea, para nosotros en Uruguay, no sé cómo será, en otros países, no cambia mucho la cosa, porque la mayoría de las películas que nos llegan acá, de Estados Unidos sobre todo, son leídas, pero hasta el hecho de que sea un éxito de taquisa tan grande en Estados Unidos, demuestra lo bueno que es, porque entre la carencia de estrellas que hay, la única que tienen, tiene un mal nombre, y todo lo que hay que leer, en realidad parece una película rumana, que llega a Estados Unidos, y que casi que están esperando, que después del éxito en Estados Unidos, le hagan un remake para volverla a su idioma, pero, que una cosa con todo esto en contra, termine siendo tan buena, y sobre todo, tenga tal reconocimiento en taquilla, y sea un éxito no solamente de crítica, sino también de público, creo que demuestra que, espero que termine siendo una de las películas del año. No sabía los desafortunados comentarios, no sé qué le picó, la verdad, yo lo respeto mucho, me encanta, y lo que más me gusta de Gary Oldman, es cómo él tiene la capacidad de reírse de sí mismo, no solo los papeles, sino en entrevistas, y cuando la gente le dice, eso es horrible para los acentos, y él se mata de risa y acepta todo, entonces me extraña, que la gente, si conoce esa faceta de él, se le ponga tan, no sé, tan mala por hacer esos comentarios, me parece que también, uno va haciendo la entrevista, a medida que las preguntas, y las situaciones se van dando, igual no creo que mucha gente deje de ver esta película por él, porque él es muy secundario, y como decís, lo principal acá son todos los monos, es Cesar y toda la banda de él, la película es muy buena, la verdad que yo también me sorprendí, cuando 10 años después de aquella espantosa película Tim Burton, salió Rise of the Planet of the Eight, creo que fue Revolución o Evolución, me encantó, me gustó todo como se fue dando, de como lo fueron criando, y enseñando el lenguaje, como se fue dando la relación entre el mono y el humano, como se quiso independizar, como empezó a tener esos sentimientos, y a poder expresarlos, y dije, es buenísima, y más la escena al final, todo como termina, es muy buena, entonces yo no podía esperar para ver esta, y más después de ver los trailers, y empezar a ver las imágenes, de la mirada, esa mirada profunda que tiene Cesar, y digo, esto tiene que ser un éxito, y la verdad que, como dijimos en la semana pasada, aplaudiste la función de prensa, sí da para aplaudir, porque ese final, que por más que sea todo computarizado, y sea Andy Serkis el que esté detrás de él, esa expresión que dan en un mono, es increíble, es increíble, yo no puedo creer la actuación que dio, y se roba toda la película, es el personaje de la película, él, y hasta Koa, puedo decir que fue el personaje de la película, este, yo pensaba, nada que dar la comparación, pero, me acuerdo cuando terminó los juegos del hambre, la 2, antes de decir las 2, en llamas, porque muchos se ofenden, cuando ellos juegos del hambre 2, la escena al final, no sé si te acordás, que era Jennifer Lawrence, la gran ganadora del Oscar, la mimada de Hollywood, que mira para todos lados, hace así, y después es como que se sorprende, que no existe mal distrito de ella, yo dije, pa, ¿qué le está pasando a esta muchacha? dice, no, no, fijate la expresividad de los ojos, cómo hace para reflejar muchas emociones, en solo su mirada, de miedo, de angustia, de, no sé, de lo que sea, y yo decía, no, horrible, y esto de César, me pareció, genial, cómo movía los ojos, todo, y podía expresar, este, tanto miedo, como, como coraje, no sé, me encantó, felicidad, tristeza, dije, eso, eso es hablar con los ojos, entonces, yo quiero recomendar esta película, pero para que vean, este efecto de los monos, cómo no es necesario tantos actores, y que aparezcan tantos, sino que ellos, con su lenguaje de seña, y algunas palabras que tiran, porque ya son bastante evolucionados, este, cómo, cómo es interesante, y uno no va a pensar, uy, mirá, los monos hablan, este, como diciendo, qué estoy mirando, y capaz que alguno puede llegar a sentir como vergüenza ajena, por los movimientos, y decir, no, pero, es muy creíble, muy creíble, y muy natural, todo lo que pasó en la película. Sí, yo creo que, para explicar un poquito, capaz que mucha gente se piensa, que esto todavía está hecho con maquillaje, porque estamos acostumbrados, a que estas películas de los planetas de los simios, todos tengan una máscara grandota, y digo, se creen así los monos, y para los que no saben, capaz que la mayoría, esto no les noticia, pero la técnica que usan para hacer estos monos, se llama motion capture, que lo que hacen, es ponerle como, como lectores en el cuerpo a la gente, y sobre todo, un montón de puntos en la cara, que son leídos a través de una cámara, que van directo a una computadora, entonces, no solamente los movimientos, sino también las expresiones, que tienen en la cara, se traducen, a este personaje virtual, por ponerme un nombre, que no es animación, en realidad las películas de motion capture, ni siquiera califican como animación, porque son algo diferente, por más que sean hechas a través de una computadora, y la verdad que, yo viendo esto, me pregunto, ¿qué tan lejos estaremos de que el motion capture, sea una categoría aparte en los Oscars? Por lo general, sabemos que a la academia, le cuesta cambiar, y las cosas tienen que hacerse una costumbre, para ser premiadas por un mérito específico, por ejemplo, llevó muchísimo tiempo, que el maquillaje, fuera reconocido como una categoría, creo que recién pasó en los 80, yo qué sé, también a la hora de los efectos especiales, hubo una gran lucha, al punto que por ejemplo, la película, la primera parte de Tron, ni siquiera fue nominada, por mejores efectos especiales, porque decía que hacerlos con computadora, era trampa, cosa que al día de hoy, es prácticamente impensable, algo parecido se daba, creo que de los 30, a los 60, medio mediados de los 60, en donde la cinematografía, se premiaba por partida doble, parte en color, y parte en blanco y negro, y medio que también, por este mismo motivo, el color de blanco y negro, hasta hace un tiempo, prácticamente todavía, el día de hoy, se estaba hablando, de crear el 3D, como una categoría, en los Oscars, aunque creo que esto, no sé si se llegará a dar, porque ya hubo varias modas, de 3D en Hollywood, y terminaron muriendo, así que creo que es, demasiado temprano, para saber si el 3D, todavía merece, su propia categoría, pero definitivamente, creo que sí, que el Motion Capture, tendría que tener, un premio específico, en los Oscars, y entre otras cosas, Andy Serkis, que es prácticamente, el padre de esta técnica, por lo menos, o sea, adelante de la cámara, por ponerle un nombre, es el actor, que lo está haciendo, la verdad que se merecería, un Oscar propio, al menos, honorífico, como digo, o sea, él es el que, está siendo el personaje, hay un montón de técnicos, que le están dando vida, para que él pueda, hacer tanto de Gollum, o en la película de King Kong, o este mono, Cesar, y también, todos los que lo acompañan, y van acá, la compañía, sobre todo que se dedica, a hacer esto, es a Hueta, pero aunque en realidad, ellos creo que ya tienen, como cuatro o cinco Oscars, por este trabajo, pero definitivamente, pienso que acá, si se puede hacer un push, para que, para que se haga, una propia categoría, del motion capture, no solamente, por lo bien logrado, que está, en la calidad, del trabajo, del personaje, sino también, la cantidad, porque acá, en algunas escenas, se ven, 80, 100 monos, a la vez, digo, y no sé, cuántos estén animados, con motion capture, y cuántos sean, una duplicación, del personaje, pero la verdad, que hasta por la escala, que tiene, está muy, pero muy buena, y sinceramente, si esta película, no tiene, los efectos ganados, especiales, en los Oscars, no sé, que podría superar, sí, la verdad, que en efectos especiales, me parece que, de cajón, es una nominada, no se me ocurre, por ahora, con quién, podrá competir, y también, creo que algo, la otra, y la categoría, que me parece, que puede ganar, es a los efectos, de sonido, porque la verdad, fue increíble, todo como se escuchaba, hasta en la sala, como se sentía, que parecía, que había monos, por todos lados, como hacen, las mezclas, es increíble, y como crítica, más allá, del sonido, es genial, las caracterizaciones, son muy buenas, como contrastaron, los monos, por los humanos, que no tuvieron, que actuar tanto, como para demostrar, de qué se trataba, esta confrontación, donde que, Don, es el amanecer, de los, del planeta de los sim, entonces muestran, como se van alzando, y capaz, que es lo que puede llegar, a chocar, alzando, claro, no, 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 yo me olvido, la verdad, que a veces, me olvido, que estoy con vos, me olvido, que estoy con vos, algo particular, viste, bueno, gracias, lo que quería decir, es que, quizá lo que puede llegar, a chocar un poco más, y la gente, le puede llegar a aburrir, y arrepentirse, de haber entrado a la sala, es que el inicio, de la película, más allá de todo eso, las noticias, que van pasando, de cómo el virus, y sobre todo, muy a lo Resident Evil, muestran, cómo viven, los monos, cuál es su sociedad, y cómo van buscando cosas, cómo se llevan, cómo lo muestran a César, como líder, la familia, y cuando van cazando, cuando van a cazar, los ciervos, yo dije, qué es esto, o sea, demasiado, digitalizado todo, no sé si a vos te pasó, que los movimientos, parecían poco naturales, cuando corrían, capaz que fue la primera impresión, y a medida que iba corriendo los minutos, se fue haciendo más natural, pero al principio fue como chocante, no sé si te pareció lo mismo, de que medio forzado, y capaz un tanto exagerado, los movimientos, así, tanto de los monos, como de los ciervos, y las caras, o sea, no parecía tan natural, como no esperaba. No, a mí no me pareció, poco natural, pero, creo que, uno de los grandes problemas, que tienen las películas de 3D, es que cuando son tan oscuras, como estas, el, el contraste, entre la parte de atrás, y la parte de adelante, a veces se hace muy forzado, y creo que ese es, el problema de esta película, capaz que a mucha gente, no le va a parecer muy natural, el personaje, y hasta los humanos también, o sea, capaz que con el personaje, que está más consciente, del hecho de que, que sabes que, que no son reales, pero, pero cuando son en 3D, por lo general, o sea, por más que el 3D, no es malo, cuando es oscuro la película, o cuando estás, viendo una película de 3D, como si pusieras lentes de sol, y encima la película es oscura, yo creo que, todavía, esa técnica, no, no la han llevado al 100%, porque yo que sé, película de Marvel, por más que son una conversión, y no las graban, con cámaras 3D, está mejor, logrado, pero en este caso, siendo tan oscuro, creo que, ahí tuvo la falla. Este, el 3D, está en 3D la película, lamentablemente, si no, no he encontrado una, una película que, que sobresalga con este efecto, y eso de la categoría de los Oscars, va a ser dificilísimo, porque todo el mundo va a estar en contra, porque la verdad que, no existe película buena, en 3D, no entiendo, no, 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 bueno, después de otra cosa, que me pareció un poquito, yo que antes, que uno lo puede ver en los afiches, es, los monos arriba de los caballos, yo no sé si a veces, el tema de las proporciones, no me quedaba claro, parecía un caballo gigante, o un mono gigante, en un caballo medio chico, entonces, eso me parecía medio raro, yo no sé al final, si, si se usaron caballos en serio, o capaz que eso también, llegaron a ser medio digitalizado, no, la verdad no, no, no investigué, pero en algunas escenas, no me pareció, como, como muy creíble, o sea, parecía, uno se daba cuenta de que algo había en esas tomas, capaz que las de costado, y no las de enfrente, y las aéreas, pero eso es como lo único que puedo criticar de esta película, porque el resto, en cuanto a guión, es espectacular, todo como uno, o sea, es creíble, o sea, primero le dieron, el virus ese, que los hace evolucionar, genéticamente, y después como ellos se van haciendo lugar a la sociedad, diciendo, o los humanos, o nosotros, y ese choque, es impactante, y bueno, uno si ya conoce la del año 68 en adelante, más o menos va a saber en qué va a terminar, y después la parte de los humanos, a mí me gusta mucho Jason Clarke, las pocas películas que he visto de él, me gusta, no sé, cómo puede llegar a interpretar los papeles, como en el Gran Gatsby, en Loles, en La Noche Más Oscura, todos esos papeles, la verdad, de él me gustan, no lo conocía, y me gustó, cómo pudo suplir la falta de Shane Franco, que a mí, para mí no es un gran actor, pero sí era lindo ver la relación con César, y cómo se iba dando la trama, esa relación, me parecía que Shane Franco capaz que iba a ser necesario, pero Jason Clarke supo, supo dar lo suyo, hasta siendo mejor que Gary Oldman, que en realidad el papel de Gary Oldman, no solo es poco, sino que, lo podría haber hecho cualquier otro actor, capaz de, como decís vos, que prestaban un renombre, dijimos, bueno, Gary Oldman, porque después de Gary Russell, que la conocemos por Felicity, no sé, también estuvo media, media... Creo que ahora está en moda, porque está haciendo una serie, creo que se llama The Americans, yo no la veo, pero capaz que hay mucha gente que la conoce por esa serie, pero no sé cuándo se acuerdan de Felicity, yo me acuerdo, nunca vi Felicity, pero es como que salía en todos lados, en su época, con su pelo largo, después que se lo, me dio la loca, y se lo contó en la serie, era el motivo de la serie, es que es por eso que me acuerdo de ella, y la última vez antes de esta que la vi, fue en la película Los Elegidos, que es el 2012, que llegó el año pasado, esa de terror con los extraterrestres, y yo, mira Felicity, sigue viva, porque la verdad no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, y que haya metido esta película, digo, bien, bien metida, porque esta es un peliculón que la va a ayudar, y me gustó como se mostraron todos los humanos, como aislados, con miedo, todo eso de la familia, de que no había una familia entera, porque se va a ver que Felicity no es la madre del hijo de Jason Clarke, o sea, fue como todo un rejunte que se hizo, porque es lógico que mucha gente haya muerto por el virus, entonces, no me parecía creíble que mostraron a la familia, papá, mamá y el nene todos vivos, no, y menos metiéndose, y buscando cosas entre los monos, que podría pasar cualquier cosa, y por otra cosa que se puede criticar, porque no sé cómo les afecta a nosotros que hablamos español, y cómo les puede llegar a afectar el lenguaje original, cuando los monos hablan, que al principio parece como que les cuesta sacar la voz, cuando uno ve al principio que se toma del pecho y grita COA, o grita GO, que son las primeras dos cosas que dice, y después parece como que va hablando más fluido, mediante pausas, mediante largas respiraciones, así, yo creía que lo iban a hacer un poco más cortado, más como hablar a lo indio, tirando palabras, y todo está destruido, una cosa que yo no sé, y capaz que vos sabés, pero hasta donde entiendo, y reitero, estoy hablando completamente oído, valga la paradoja, pero creo que los monos no tienen cuerdas vocales, como nosotros, entonces, no sé qué tan realista es el hecho de que puedan hablar, vamos a decir que está, en un mundo de ciencia ficción, desarrollaron inteligencia, pero el hecho de que puedan hablar, no sé qué tan posible es, a no ser que hablen como los sordomudos, que o sea que, a lo vez que estén hablando con las cuerdas vocales, sino que como que están, como sacando aire, y sacando palabras del aire que sacan, pero no con las cuerdas vocales, como habla una persona común y corriente, no estoy diciendo que los monos no lo sean, pero digo que una persona que no tenga ese problema, pero no sé dónde, o sea, ya que están tomándose tanto a molestias en hacerlo realista, capaz que parte del motivo que están haciendo tantas señas, es eso, porque no creo que físicamente un mono pueda hablar. Y que eso fue lo impactante, a mí en la primera, en la primera, en la del 2011, sobre el final de la película, es que, corregime capaz, sobre el final de la película, me parece que es cuando dice la primer palabra, que no sé si dice home, he's at home, me parece que dice, y me digo, wow, y ahí me pareció como, si tenía que hablar, es lo justo, entonces cuando empezó esta película, que empezó también tirando palabras, y como forzadas, así como, agarrándose el pecho, tratando de decir, tiene que salir, o por lo menos con un grito, como si fuimos con la respiración, algo vocalizar, pero después se va haciendo como un poquito más fluido, y no solo él, también en COA, que son los únicos dos, creo, entonces eso fue lo que me costó un poquito, yo, capaz hubiese usado muchas menos palabras, porque me parecía como demasiado perfecto, Cisaray, entonces le hubiese cortado un poquito el diálogo. Sí, digo, yo creo que eso también, es parte del proceso, digo, porque, digo, hay que tomar en cuenta, que hay mucha gente, que esta va a ser la primer película, que ve de Planeta de los Simios, y si no sabes más nada, vos tenés que pasar, por el mismo proceso, que pasan los humanos, que están ahí, para enterarte, de que estos simios hablan, digo, si no sabes nada, de que es tu primera película, tenés que tener la misma sorpresa, que esos humanos, o sea, si vos estás en el medio de la selva, o no en el medio de la selva, en el medio del mundo, donde sea que estén ahí, y el simio, todo lo que dices, go, andate, go, digo, puede ser un grito, vos podés pensarte que no está hablando, y simplemente grito, y creer que el tipo está hablando, pero no está hablando, me refiero al mono, y recién cuando van en los caballos, y se enfrentan, ahí en las dos facciones a lo grande, ahí recién te enterás que estos simios pueden hablar, y me imagino que eso es parte del proceso, para cubrir toda la audiencia potencial que tiene esta película, diciendo parte por parte con lo que vos acabas de decir, una de las cosas que a mí no me gustaron, y esto puede llegar a ser un spoiler, así que lo voy a decir con pinzas, es que hay un personaje que supuestamente muere, que no vamos a decir quién es, pero sinceramente, me parece bobo que mucha gente lo crea así, porque primero, si viste algún trailer, sabés que ese personaje tiene más cosas para hacer, y como que no estaban cubiertas hasta ese momento, y definitivamente yo cuando vi eso, aún sin saber que faltaban esas partes que había visto en el trailer, es el clásico balazo en el hombro, o sea que esto no me gustó demasiado, y no voy a aclarar más de eso para no estropiérselo a nadie, también hay una parte donde ponen una bomba, que no voy a decir mucho detalle, pero la verdad que no entiendo por qué en ese caso, el tipo no le puede explicar a sus amigos, que le den tiempo a alguien, porque digo, primero el trabajo que estaban haciendo no estaba terminado, si eventualmente lo estás tratando de terminar, le podés sacar el arma al tipo que te está amenazando, y digo, hasta en el momento que hay una explosión, el protagonista que se tiene que salvar, se salva milagrosamente, y la verdad que para hacer una película que tiene un guión tan, pero tan bueno, que es fácil en ese tipo de detalles, es como no ponerle la cereza a la torta, digo, y no son solamente estos detalles, por ejemplo, una de las cosas que vos hablaste es el hecho de que te llamó la atención el ver a los monos arriba de los caballos, y no sabías cómo funcionaban, a mí lo que me llamó la atención en ese caso, es que, vos tenés monos que supuestamente pueden manejar metralletas, vamos a decir que eso es creíble, pero a mí lo que me pareció bobo, es que vos le das una metralleta a cualquiera, a un mono, a una persona, y empieza a tirar balazos, y eventualmente se le acaban las balas, y yo no veo en ningún momento que ellos tengan una recarga para la metralleta, o tengan siquiera un bolsillo para meterse los cartuchos que tienen que recargar, y las balas parecen infinitas, yo no sé cuánta gente le presta atención en ese tipo de detalles, pero yo soy la gente que lo hace, y la verdad que ese tipo de bobadas, para alguien que presta atención como yo, que en una de esas presta atención de más, capaz que la hace caer más del lado de una película de ciencia ficción, y no solamente una película buena a secas, aunque digo, como digo eso, creo que va a haber muy poca gente desconforme con este producto, y lo otro que vos tocaste son las actuaciones, pero como vos bien decís, digo, los humanos no tienen mucho que hacer, y lo que me pregunto, perdón, y casi va con este, atado a lo que estaba diciendo antes, es que en una de esas, esta actuación de Andy Serkis, por más que no sea reconocida con su propia categoría, creo que puede ser reconocida como actuación, porque la verdad que está muy, pero muy buena, como vos bien decís, no solamente tiene un lenguaje corporal, que transmite las ideas, sino que lo transmite con los ojos, y digo, no solamente es difícil transmitir una actuación sin hablar, sino sin hablar, y a través de un personaje virtual, yo creo que esto es muy, pero muy meritorio, y por lo general, esto no se reconoce, me acuerdo que por ejemplo, en Avatar, creo que uno de los grandes debes que quedaron con esa película, es la nominación para Soy Saldaña, que es la que hace de la bicha azul principal, y estoy seguro que la mayoría de la gente, ni siquiera sabía que era ella la persona, que era el bicho femenino más grande, más importante que había ahí, y la mayoría de la gente que vota en la academia, termina siendo mayor de 60 años, y no sé si entienden, que esto también es una actuación, además de que también los actores, a la hora de votar esto, se pueden pensar que son plazables, y no sé qué contentos estén, sabiendo que su trabajo puede ser, cambiado por un personaje virtual, pero la verdad que, si esta actuación de Andy Serkis, tuviera una nominación, no solamente sería un hito, sino que no me sorprendería, y creo que mucha gente, como yo amante de la ciencia ficción, estaríamos más que conformes, porque por lo general, esto no se reconoce, más allá de un festival, o algún lugar, que premien efectos especiales, que la verdad que, nadie se acuerda, y el que también ha sido un trabajo, que me gustó, y creo que todo el mundo se olvida de eso, es el que hace de malo, Cova, porque la verdad que, no solamente el papel, está muy pero muy bien escrito, sino que, el personaje, le saca muchísimo jugo, a lo que está, en el papel, y la verdad que, como con esto, como con todo, esto es una película, que la verdad que, que está muy pero muy buena, y espero que mucha gente, la termine bien. Sí, para mí, Cesar y Cova, se robaron la película, espero lo mejor, y así como me decís, de la categoría, o de una nominación a Andy Serkis, me acuerdo, el alboroto que se armó, con el tema Scarlett Johansson, y Her, que no la quisieron nominar, porque no, ella no estaba físicamente, en la película, era solo su voz, y ya con la voz, era como, estaban diciendo, es una, una de las mejores actuaciones, como transmite cosas, por la voz, entonces yo, si consideraron nominarla a ella, digo, a mí me parece que Andy Serkis, o sea, hay que considerarlo, porque, él no está, no es, es un humano, pero todo lo que hace, Cesar, es él, todo, los movimientos, todo lo, la voz, o sea, las expresiones, es todo él, como vos decís, tiene puntitos en toda la cara, que marca cualquier línea de expresión, entonces yo digo, si consideraron el Scarlett Johansson, que para mí fue, muy irritante, escucharle la voz, porque la verdad, casi no termino de ver esa película, espantosa, perdón, si estoy viendo sus actividades, me parece que Andy Serkis, está sobradísimo, en la categoría, me encantó la película, le doy para adelante, y sí, o sea, capaz que la ciencia ficción, me gusta mucho más, que cualquier otro tipo de género, ahora, yo sé que me gusta la comedia, pero no voy a esperar, que una comedia, sea la mejor película del año, yo creo que para las películas del año, y por hoy, son de ciencia ficción, porque son las que impactan más, las que, uno no se espera tanto, y al final, terminan sorprendiendo, no solo a alguien, que le guste el género, sino a cualquiera, entonces, me parece que es de las películas, del año, sin duda, sí, bueno, específicamente con Her, a mí me encantó esa película, y creo que, bueno, en realidad tuvo dos problemas, Scarlett Johansson ahí, porque primero, para que la nominen a mejor actriz, tiene que tener una presencia física, tiene que vérsela en algún momento, y acá, nunca se la vio, y si no me equivoco, o sea, originalmente, la voz de la computadora, era otra actriz, terminaron cambiándole la voz con la actriz, así que, su actuación, fue más una voz en off, que otra cosa, y si no me equivoco, el nombre de la actriz original, es Samantha Morton, y si no es el nombre, es la pelada, Sí, Minority Report, ahí va, sí, está, porque, pero en realidad, esa era la voz original, así que esto también, califica más como una voz, en off, que otra cosa, y una de las cosas, digo, ya pasamos a la calificación, pero esto, una de las cosas, que yo me terminé preguntando, una vez que acabó la película, es, cuál es el futuro, de esta franquicia, porque la verdad que, o sea, pensé que, acá, iba a pasar algo, completamente diferente, y yo creo que este, también es uno de los ganchos, no solamente de esta película, sino de este nuevo enfoque, porque la verdad que van, para otro lado, yo, en un primer momento, pensé que lo que iba a pasar, en esta segunda parte, era la, el explorar, cómo se, 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 mueren los humanos, y la verdad que acá, como vos también acabas de decir, este, básicamente lo reducen a, al mismo tiempo que le dieron, los créditos finales de la primera, acá en los créditos del principio, medio que cubren esa parte, y, y ya termina ahí, y en realidad, esta semana, todavía no está, pero, como parte del programa de esta semana, en, en la versión televisiva, vamos a dejar en grosito.tv, unas precuelas, que hicieron de, de esta película, en donde se cuenta la historia, de esta extinción de la humanidad, y son como tres capítulos, o sea, que pasa un año después, cinco años después, y diez años después, que la verdad que están muy recomendables, y seguramente, cuando estén viendo la grabación de esto, ya la van a poder encontrar, en grosito.tv, y lo que realmente, me parece, y me quedé con esta impresión, al final, y no sé si te habrá parecido, a vos, pero yo creo que, de la forma que están, exaltando la imagen, de Cesar, perfectamente, la estatua, al estilo Lincoln, que se vio, en el remake, de Tim Burton, perfectamente, podría ser la de él, y no me asombraría, que en tres o cuatro películas, al menos, se tiren esa guiñada, porque si las cosas llegan a evolucionar, para ese lado, yo creo que él, se va a terminar convirtiendo, en ese líder digno, de hacer una estatua, no sé si se me ocurrió, solo a mí, pero vos, no te pasó, para mí, Tim Burton, es perfectamente olvidable, entonces, capaz que silbar, para algún fanático, capaz que los que, están detrás de la película, les gusta, porque es un director, de que, tiene sus seguidores, fieles, capaz que lo hacen por él, pero, a mí me daría lo mismo, y diría, uy no, justo de Tim Burton, esto, a mí no me gusta, apagate, denle uno al diez, ¿cuánto le das? Al igual que X-Men, que me pareció, también de lo mejor, le voy a dar un nueve, apagate, bueno, en mi caso, como empecé diciendo, creo que estamos al frente, de una de las películas del año, pero como digo, esto también, o sea, creo que esto es nominable, a los Oscars, pero tiene dos cosas, en cuenta, para poder llegar, una, que puede ser visto, algo más como de ciencia ficción, y por eso puede que no sea merecedor, capaz que sí la atenación, pero definitivamente no el premio, y dos, se está estrenando, de una forma muy tempranera, en el año, y por general, la gente se olvida, de las películas que salen tanto antes, y por eso, 90% de las que terminan nominadas, se estrenan en los últimos días, de diciembre, y asumo que, para cuando lleguen los Oscars, esto ya estará en Blu-ray, o a punto de salir, pero definitivamente, le deseo mucha suerte, y también como vos, le voy a terminar, dando un nueve, deseo que esté en carrera, para los Oscars, aunque también, o sea, esta es una de las primeras grandes películas, que tenemos hoy en el año, y espero que, en los meses que quedan, tengamos muchas más, que sean tan buenas, o mejores que en esta, entre ellas, la que mencioné antes, Interstellar, que es una de las que, más estoy esperando. Pasando rápido.